Por supuesto, Benrique, toda institución del Fútbol Mexicano, recibiendo el saludo del técnico de Chivas, que se venía así con el gol de Rafa Márquez, después de una extraordinaria jugada así de taquito, del jovencito Fierro, que estuvo a punto de sacarlo del terreno de juego Juan Carlos Ortega. Marco Fabián, Rafa, Fierro y es Márquez el que marca el minuto 20 de acción, y parecía que el Guadalajara veía algo de luz entre tanta oscuridad del torneo, y eso que Pachuca arrancó mejor el partido, el empate de Jürgen Damm, porque Cristian Álvarez hace un horror de cobertura. ¿Dónde está el Hugo Madero, Kirarte Gutiérrez, mi querido Tito? Hablando de tiempos antaños. Son de mi época, debe estar ahí, como aquella canción, en el rincón de una cantuna. Un abrazo para todos ellos que fueron, por supuesto que escribieron con letras de oro, páginas y páginas de este equipo de Chivas. Javier, el taconazo, ahí el tiro de bueno, gooo, la estaba haciendo Riascos, ahí lo encuentra, mete el tiro, el gol, lo platicamos.